Más de 150 personas se preparan en la Casa de la Juventud en San Isidro del General para aplicar exámenes de bachillerato por madurez. En la institución se sienten satisfechos que jóvenes y hasta personas centradas en años opten por esta organización para buscar su crecimiento educativo. Sabemos que muchas de las personas ya están acostumbradas o dicen ya estoy fuera del tema de área educativa y que programas como estos activan a la población a querer sacar su bachillerato y tener nuevas oportunidades hasta el tema de poder seguir sus estudios en tanto el ámbito universitario y todos estos temas. Y es bastante interesante al final en el cantón que la gente quiere superarse, ¿verdad? Dentro de este periodo de preparación, la mayoría de estudiantes tienen entre 21 y 25 años. Entre los 18 y 20 aparecen 44, de 21 a 25, 48, de 26 a 30, 29, 20 aparecen entre la edad de 31 años y 35, 10 entre 36 y 40 y más de 41, 4 personas. La población, pues principalmente, el tema de bachillerato por madurez, obviamente deben ser mayores de 18 años, pero va de los 18 a los 45 años, ahorita que tenemos estudiantes, pero sí van hasta los 60, hasta los 60 años estudiantes matriculados acá. En cuanto a la cantidad de materias matriculadas en este programa de bachillerato por madurez de la Casa de la Juventud, 82 aparecen con una, 36 con dos, 3, 19, 7 con cuatro, 2 con cinco y 9 con seis. Siendo matemáticas, la que más se cursa con 105 personas, Biología 60, Estudios Sociales 43, Español 41, Inglés 31 y Cívica 23. En este caso podríamos decir que es un tema de trayectoria, es un tema de trayectoria que hace bastante tiempo está la Casa de la Juventud trabajando en este tipo de programas y al final son programas bastante accesibles, tanto económicamente, por ubicación y que pues ya tienen cierto sentido de pertenencia con la organización. Otro dato de estos cursos de bachillerato por madurez hace referencia a las mujeres, un 58% de la matrícula corresponde a damas. Veíamos que sí, prácticamente que un 80% son mujeres que quieren superarse, quieren superarse y quieren salir adelante, tanto con sus familias y que al final no es un impedimento que sean damas de casa para poder concluir con sus estudios. De las personas matriculadas, la mayoría pertenecen al distrito de San Isidro del General, con 68, Daniel Flores es segundo con 38, Rivas tiene 8, Pejiballe y Cajón 7 y General y Páramos 6. El distrito más fuerte ahorita que se está trabajando es el de San Isidro, que podríamos decir casi que un 40% de los estudiantes son del distrito de San Isidro, pero sí tenemos impacto en todos los cantones, al final ahorita ya ahí estaremos hablando, perdón, todos los distritos, estaremos diciendo que el distrito ahorita, que no tenemos estudiantes del distrito de Barú, pero incluso estudiantes hasta dominical de la zona de Buenos Aires y todos los distritos que están viniendo a clases. Los del curso actual aplican pruebas en este mes. En octubre comienza la matrícula para la siguiente preparación que arranca en noviembre. En este caso, para sacar lo que es el bachillerato por madurez, ser mayor de 18 años, tener concluido lo que es el noveno año, esos serían los principales requisitos y al final, principalmente, las ganas de superación para poder sacar y cumplir esa meta para el personal que se tenga. La Casa de la Juventud se convierte en un sitio importante para la preparación en exámenes de bachillerato. ¡Suscríbete al canal!